Dentro de las cosas que puede hacer el Partido Popular si gobernará el señor Sánchez, son los supuestos en los que el PP puede hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para frenar a Pedro Sánchez. Dice, la gran pregunta, no obstante, es qué contrapeso podría ejercer los populares en la Cámara Alta. Si viene la tramitación de la mayor parte de las leyes, su papel será limitado a estas cuestiones ante las que puede ser determinante. Atención, una hipotética reforma de nuestra Constitución, la aplicación del artículo 155 y la esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello sin contar con la fiscalización que el PP podrá hacer al Gobierno, aprobando todas las comisiones de investigación que considere oportunas. Como parte del Poder Legislativo, el Senado participa en el trámite parlamentario, sometiendo a deliberación todos los proyectos de ley aprobados previamente en el Congreso. Gracias a su mayoría absoluta, el PP podría imponer su veto o introducir enmiendas, lo que no impediría su aprobación definitiva, pero sí retrasaría el proceso. La razón es que cuando una norma es vetada en el Senado, vuelve a la Cámara Baja y allí solo tiene dos opciones. O es ratificada por mayoría absoluta y Sánchez no la tiene, ni siquiera sumando a todos sus posibles hostios, o se ha de esperar dos meses para que pueda salir adelante por mayoría simple. Pues esto, bueno, es otro palo que podemos poner al señor Sánchez, pero creo que a Sánchez esto le da exactamente lo mismo, porque la idea de Sánchez es más o menos ir destrozando las diferentes instituciones que hay en España para tener una auténtica república sultista gobernada por el señor Sánchez. Y todos estos enemigos de España ahora mismo son los aliados de Sánchez porque él está en ese proceso, pero en su momento si tiene que ir a por ellos, irá. ¿Usted se refería a la etapa en funciones o una vez que fuera ya investido? Esto que usted ha... Esto una vez que ya fuera investido y ya estuviera el Senado formado, etc. Claro, entonces, claro, el Senado sería el que decidiría, bueno, a petición del presidente de gobierno, si se interviene una autonomía o no. Y en este caso sería decisión del PP porque tienen la mayoría absoluta. En el caso, aquí hay otro drama que tenemos ahora, que es que tampoco se está hablando de esto, y es que el Consejo General del Poder Judicial va a seguir sin renovarse. O sea, va a seguir como está ahora. Y eso también es otro problema importante que tenemos, porque los jueces ya están desertando poco a poco, unos y otros. Y es que eso es fundamental para lo que pueda ocurrir. Y, por ejemplo, una de las cosas que tampoco se está hablando y que tiene unas consecuencias muy importantes, es que el gobierno de Sánchez en su día decretó un escudo anti-opas. Es decir, las empresas que se denominan estratégicas aquí en España no pueden ser adquiridas sin el visto bueno del gobierno. Bueno, esto, había, digamos, muchos inversores y muchos fondos de inversión extranjeros esperando a que eso pudiera suavizarse si llegaba el gobierno de Feijóo. Y eso también ahora mismo se ha paralizado o no va a ocurrir. Por ejemplo, Naturgy, que quería segregarse en dos entidades, la regulada y la desregulada. Por lo tanto, el escenario va a ser muy complejo en el caso de que hay una investidura Sánchez.